Este año nuevo, nuestro propósito más grande es ahorrar de verdad. Pero de verdad, eh. Mi propósito de este año es ahorrar más. Y yo me propongo ahorrar sin sacrificar calidad. Mi propósito es pagar menos. Y llevar más productos. Este año voy al HIV. Este año cumplo mi propósito. En HIV ahorro de verdad.